Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer a valores de fábrica o a su estado original un celular marca TCL, modelo ESL A501DL para hacerlo tengan en cuenta que el procedimiento va a borrar toda su información dejando el celular como nuevo, es decir, así como cuando no lo compran la primera vez para hacerlo desplazamos hacia arriba, entramos aquí a ajustes aquí bajamos hasta abajo, entramos a sistema y lo que quiero que vean las propiedades del teléfono aquí está el modelo, etcétera, aquí nos regresamos y vamos a entrar a una opción que se llama restablecer y vamos a entrar a la tercera opción, restablecer datos de fábrica reiniciar teléfono, borrar todo y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear toda la información bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse al canal y asimismo darle like al video bueno gente, ánimo y hasta el próximo video